¿De qué color mariano te dibujas? Desde ese grito ahogado que respiras ¿En qué rincón del bronco te refugias? Cuando las alas te cubren las alinas De manos nuevas que acarician la tierra De antiguas palmas se agrietan por tu piel Desde tu vientre estacionado en lágrimas Camina el tiempo fabulando suerte Esclava de un celeste siempre libre Estalla tu grandeza de un gran arte Con el caudar de un himno repetido Como quien sabe de golpe hacerse niño Y que un tibio sol la vive tu resaca De tanta sangre mal amanecida ¿En qué rincón del bronco te refugias? Cuando el oro te cubren las alinas ¿En qué rincón del bronco te refugias? ¿En qué rincón del bronco te refugias? ¿En qué rincón del bronco te refugias? Con el Pine Mês Estalla tu grandeza ver. Estalla tu grandeza de un gran arte Estalla tu grandeza de un aps Con el caudar de un himno repetido Con el caudar de un himno repetido Como quien sabe de golpe hacerse niño Y que un tibio sol la vía tu resaca De tanta sangre mal amanecida ¡Gracias! ¡Gracias!